Ahí va un cocodrilo. Ahí va un cocodrilo. Va directo a él. Ay, no. Mira. Y ya lo está esperando. Ya, no, ahí va. Mira. Ay, Dios. Ay, maldolito. Ya, ya lo cerró. Ay. Ay. Ya lo mordió. Ya lo mordió. Lo soltó, ¿verdad? Lo soltó. Pero ahí va, ahí va atrás de él. Ahí va atrás de él. No. Es el pataleo de él. Es el pataleo. Sí. Pero quiso, quiso ponerle un alto al cocodrilo, pero, pero, sí, pero, pues, si se mete es, ya sabe que es a esto. Pero no le hizo nada al cocodrilo, oye. No, pues, sí. Me diría a él, porque se ve que como que se sumió, no sé si él se sumió o el cocodrilo lo sumió. Sí lo mordió. Pero no lo, pero lo soltó. Sí lo soltó. Ha de haber estado chico. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Cómo te paras ahí? Porque es puro fanjo. Si te paras, te sume. ¿Dónde te sume? Te sume, tienes que seguir nadando. Mira, nadando para arriba. Mira, hasta de... Esto será chanoc, o qué es hoy. Lo que se veía acá, ya no se veía aquí, se va a salir por allá. No, pues, ya llegó al orilla. Por eso, sí, pero ahí es un buen tramo para salirse. Sí, está herido. Sí, está herido. Sí, está herido. Sí, está herido. Sí, está herido.